Muy buenas, pues ya estamos aquí otra vez, encantado por otra parte de estar con vosotros. Ya sé que hay algunos que no os perdáis ningún vídeo, además estáis ahí esperando que se haga la notificación del nuevo vídeo de Miss Lata TV, así que muchísimas gracias. Pues hoy vamos a hacer pilates, ¿sí? Vale, perfecto. Se nos gusta, miren, ahí. Y vamos a hacer hincapié en el agregamento nuevamente. Pero hoy vamos a empezar en una posición que se llama decúbito dorsal, ¿sí? Muy bien. Digamos boca para el techo, ¿sí? ¿verdad? ¿sí? Con la planta de los pies y el suelo. ¿sí? Muy bien. Entonces, manos aquí, mirando. Y de ahí coge aire, abre costillas, izquierda costillas. ¿Vale? Vamos a ir arrancando el cuerpo, ¿sí? Vamos a proyectar los dedos hacia abajo. ¿Vale? Vamos a proyectar la coronilla. ¿Sí? Hacia atrás sería, o hacia arriba, no es hacia atrás, ¿no? ¿Sí? Hacia abajo, hacia los pies, hacia la pared, ¿verdad? Hacia atrás, el sacro, ¿vale? Proyectado hacia abajo y las rodillas hacia arriba. Proyectado significa que las tiramos al primer movimiento. Quiere decir, ahí, intentamos tocar. ¿Vale? Vamos a tocar la pared, vamos a tocar la pared. ¿Vale? Vamos a tocar la pared, ¿sí? Cogeré. Cogeré, alarga todo el cuerpo. ¿Vale? Vamos a apoyar las escápulas. Sí, sí. Que baje no significa que las escápulas se estén. Mantienes. Mantienes bajo. ¿Vale? Escápulas bien apoyadas. Las crestas ilíacas. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahora? Mando la atención a mi cuerpo para ver dónde está. ¿Sí? Es que yo me doy cuenta que tengo unas piernas un poquito dobladas. ¿Sí? Me doy cuenta que tengo que contraer, activar un poquito más el abdomen para que las crestas ya estén bien. ¿Sí? Vamos repasando. Se me han subido los hombros, por lo bajo. Vamos respirando. Y repasando. Todo el cuerpo, ¿verdad? Muy bien. Vamos a bajar las manos. Porque al coger, las vamos a colocar aquí. Coge aire, suelta, mantén. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Fíjate que mis escápulas están anchas. Estrechas, anchas. Pero vamos a mandar a soltar los dedos hacia el techo. Y lo que quiero es que intentemos tocar el techo para que los brazos se extiendan lo máximo posible. Entonces, coge aire, suelta, digamos, despegando las escápulas poco a poco y directa hacia arriba. Coge aire, apoyo despacito. Y suelto. Es lo que pasa aquí en realidad. Si os fijáis, los brazos no se mueven. Es que ha sido todo el movimiento desde... Como he visto que los brazos se han subido, entonces vamos a proyectarnos y seguimos proyectando los hombros hacia abajo, que no se suban. Coge aire y suelto. Creo que ha pasado simplemente, como estaba hablando, he tenido que coger otra vez ahí y soltarlo. ¿Vale? Pero en realidad el ejercicio es coge aire, suelta. Coge aire, suelta. Coge aire, suelta. Coge aire. Coge aire. Apone bien. Y suelta. Coge aire. Y bajamos despacito. Apagamos bien las escápulas. Uff. Muy bien. ¿Sí? Ahora vamos a notar un movimiento que se llama de campanel de la escápula. ¿Sí? Veréis como hay una relación entre, evidentemente, una relación entre, como se mueve la escápula y el brazo. ¿Sí? Porque la articulación influye en todo esto. La escápula, la calvícula y el brazo. Entonces, coge aire y a suelta el aire mantengo y vamos a coger el aire aquí y suelta. Coge aire. Abre los pilas. Las escápulas se juntan hacia abajo. Suelta. Coge aire. Aquí si te ves las escápulas están más anchas y suelta. Muy bien. Coge aire. Escapulas más anchas. Aprovechamos para coger el aire. Suelta. Coge aire. Y suelta. Coge aire. Volvemos a la posición. Suelta. Y suelta. ¿Sí? Habéis visto el movimiento de la escápula. Muy bien. Seguimos, ¿eh? Vamos a coger aire. Llegar los brazos atrás. Pero que los veamos. Sí. Ahí. Suelta. Muy bien. ¿Sí? Los mantenemos en dirección hacia los pies, ¿verdad? Coge aire. Coge aire. Suelta. Coge aire. Suelta. Muy bien. Coge aire. Suelta. La otra vez. Coge aire. Y suelta. Podemos apoyar. Coge. Suelta. Cierra costillas. Y vuelve a la pierna de 40 grados con la punta hacia arriba. Coge aire. Coge aire. Baja. Abajamos. Suelta. Coge aire. Suelta. muy bien al final es una pequeña manía coloco los dedos y las crestas iríacas para sentir el movimiento sobre todo de esta cresteríaca en este ejercicio que vamos a hacer para que cuando una articulación de la cadera se mueva la otra se mantenga estable vamos a colocar un pie de 20 grados y vamos a abrir suelta y esta se mantiene lo más estable posible y mantenemos los zumbas apoyados un par más coge bien coge otra vez y bajo que esta se mantenga ahí en un par más cogeado coge aire en un par más cogeado en un par más cogeado en un par más cogeado si vale fijaros que aquí lo que hago como siente cuando voy a levantar una pierna o las dos si como siente vale lo primero que hago es conectar el abdomen y las crestas se veía cargar un poquito hacia atrás y hacia arriba en esta dirección desde aquí subo aquí lo complicado muchas veces es mantener las crestas se veía así en su sitio si yo reconozco el abdomen esta se va hacia delante y esta ya está desacostada y esta ya se mueve está más libre pero tenemos que mantener la tensión en el abdomen para apoyar el pulmón si y las crestas un poquito hacia atrás coge y solta el aire para levantarnos aquí el juego es coge aire y solta aire mantener en un par acollado cojo aire no me paso de 90 grados y suelta coge aire mantén conectado el abdomen eso es un poquito apretado suelta un par más coge aire y en la línea perfecto ahora sí en un par más no me paso de 90 grados coge aire suelto coge aire y suelto ¿vale? manteniendo el un par acollado ¿vale? si apretas el abdomen y no tienes el un par apoyado puede ser tal vez quizá a lo mejor que tengas una pequeña hiper lordosis entonces tienes que ponerte un poquito a lo mejor con una toalla suele ser suficiente entonces apretas la toalla me refiero a una toalla me refiero a enrollada ¿vale? la la pongo aquí y la apreto ¿sí? vamos a hacer el otro cojo aire y asoja el aire a 90 grados y cojo aire suelto manteniendo que se va bien no suelto Un par más, las escamas quedan todos allá, perfecto, muy bien, sí, vamos a colocarnos de lado y para seguir trabajando la cadera, sí, porque en la ejercicio anterior tenía que explicar lo del abdomen, pero vamos a seguir con las perecibis, hay que entender, aunque no nos acordamos del todo, que cuando movemos una pierna o brazos, siempre hay una parte que queda fija para frenar el movimiento, eso se hace de forma natural porque si no nos lesionaríamos, entonces coge aire, llevamos la rodilla proyectada hacia este lado, hacia frente y la cresta ilíaca está aguantando para no moverse, porque si no aguantará, nos heríamos, nos heríamos, entonces, coge aire, cresta ilíaca fija, al metrodome y digamos el lúteo, vale, el lumbar está frenando el movimiento, porque si no nos vamos, vale, y entonces el lumbar sufre irá, sí, coge aire, suelta, coge aire, suelta, coge aire, suelta, 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 un par más, coge aire, suelta, coge aire, suelta, suelta, muy bien, fijaos que, 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 que bueno es la propilización, ¿sabes?, estoy constantemente corrigiendo mi postura, estoy siendo consciente de mi postura y la voy corrigiendo, ¿vale?, aquí, muy bien, perfecto, entonces, coge aire, suelta aire y quedo y va manteniendo aquí, aquí, lo que me pasa es que le he pasado un poquito, pero no es físico, entonces, cojo aire, estiro y suelta, coge aire y suelta, entonces, fijaros, el talón va conectado y el discotibial tiene que frenar el lumbar para que yo lo mueva de frente, ¿os habéis fijado?, muy bien, cojo cojo aire, ¿vale?, glúteo, haces contrayección para que no me vaya, ¿sí?, perfecto, bajamos despacito, ¿sí?, como siempre, muy bien, y cambiando de lado, perfectísimo, muy bien, vamos a cambiar de lado, estiramos, estiramos, ¿vale?, esta posición, aquí, lo que había pasado es que mis posturas están demasiado adelante, pues, me coloco, lo primero es colocarse la posición, ¿vale?, ahora, no debíamos de iniciar un ejercicio sin mejorar la posición, eso es, perfecto, entonces, cojo aire, suelto, muy bien, cojo aire, suelto, cierro los tuyos, cojo aire, suelto, eso es, cojo aire, y suelto, excelente, ¿verdad?, cojo aire, y suelto, en la siguiente, cojo aire, nos colocamos y nos vamos, y suelto y quedo, ahora, cojo aire, proyecto, suelto, recordad que debéis que utilidad el glúteo en lugar, aguanta la posición para que no me vaya, cojo aire, suelto, 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 me recojo, y vamos, para esta posición, aquí sí que se va, aquí sí que se va, a notar lo de las proyecciones súper bien, ¿vale?, entonces, vamos a coger aquí, y entonces, el sacro, en esta dirección, hombros majados, el dorsal, va con el sacro, con el sacro, y estiramos, hacia esta dirección, y hacia esta dirección, y la cabeza va a encontrar el sacro, ahí, ¿sí?, y, ¿qué es lo que decía?, ¿qué frenar?, la punta de los dedos va hacia delante, y el dorsal va a ir hacia atrás, para frenar el movimiento, suelto, entonces, como va bien suelto, casi entonces, volvemos a sitio, sí, entonces, cuando tiro, de un lado y de otro, de un lado del músculo, y de otro lado del músculo, suelto, entonces, la musculatura se alarga, si el abdomen está suelto, bueno, o algún músculo, no, si el abdomen está suelto, el lumbar sufre, si el lumbar está suelto, el abdomen sufre, ¿vale?, siempre hay, un músculo que tiene en una dirección, y otro músculo que tiene en el otro, ¿sí?, perfecto, nos hemos quedado aquí, ¿vale?, y fíjate, vamos a proyectar la cabeza, proyectar significa, que, proyectar la cabeza hacia el frente, y, lo que son los talones, los talones, van a ir, en otra dirección, entonces, desde ahí, vamos a, talones, y corniga, en la otra dirección, sí, hombros lejos de las orejas, y regresa a sitio, muy bien, coge aire, y sube, sube, cierra costillas, todo conectado, muy bien, ahora coge aire, y vamos a proyectar, los talones, para el suelo, sacro, para el cielo, muy bien, y vamos a estirar, a la coge aire, y regresa a sitio, suelta, y vuelve, ¿vale?, aquí vamos a coger aire, antes de empezar, para cuando soltamos el aire, el mando de este protegido, ¿vale?, coge aire para preparar, suelta, y vamos, proyectamos, aquí coge aire, proyecta, y suelta, aquí coge aire, ya lo hacemos, y suelta, coge aire, coge aire, suelta, coge aire, y suelta, una y más, coge aire, suelta, coge aire, suelta, Ya, pues, muy bien, perfectísimo, ¿vale? Aquí también lo vamos a ver súper bien, eh, la punta de los pies va en la dirección. Y la punta de los dedos en otra, ¿vale? Aquí necesito que notéis, corre el pubis, corre las costillas, muy bien, entonces, cuando suba las piernas, el abdomen tiene que estar contraído. Eso significa que, eh, la barriguita tiene que despegarse un poquito. Pero, sigues notando, eh, el pubis y las costillas en el suelo, ¿verdad? Entonces, coge aire, y a su tiren, con el abdomen, cierra las costillas y las piernas suben. Coge aire, suelta. Coge aire, suelta. Pero las puntas siguen mirando hacia esa pared. ¿Sí? Coge aire, sube y estira hacia esa pared. Muy bien. Un par más. Muy bien, perfecto. Ahora, cuando coge aire, a soltar aire, lo que vamos a hacer? Todo lo que, cabeza, brazos, ¿vale? Despegamos un poquito el pecho, pero la punta de las costillas sigue apoyada. El pubis sigue apoyado. El pubis sigue apoyado, no sé si se me ha ido, muy bien. ¿Sí? Y va en esta dirección, en el frente, o sea, arriba y hacia el frente, ¿verdad? Coge aire, muy bien. Suelta. Hombre ojo con las orejas. ельзя. perfecto, muy bien, vale, si queréis nos mováis solamente para explicarlo, entonces tenemos, vamos a trabajar con las piernas y con los brazos, vamos a unir los ejercicios, pero acuérdate, la dirección de las piernas es hacia esa pared y hacia arriba, como si quisiéramos pintar la pared de arriba, de abajo arriba, perdón, en esta dirección y lo brazo tal, en la otra dirección, de modo que alargamos todo el cuerpo, si plegamos, pumita, sí, como se decía una vez a unos niños, el concurso de pide disparaditos. Esta es la dirección de los brazos, la cabeza y el pecho, hacia allá, y la otra parte, que son las piernas, se van alejando, ¿sí? Muy bien, perfecto, vale, ahí, coge aire, atentos a la dirección, suelta y sube, aquí coge aire, atenta más y suelta, coge aire, suelta, coge aire, suelta, coge aire y suelta, coge aire y suelta, un par más, coge aire, suelta, coge aire y suelta, la última, coge aire, suelta, estira, coge aire y suelta, muy bien, cogemos los brazos, así, el saco va en esta dirección, arrastra, 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 y nos vamos aquí, muy bien, y vamos a quedarnos sentados, perfecto, muy bien, aquí también se ve mucho el tema de alargar, aquí los talones van proyectados en esta dirección, alargando todos los gemelos, el sacro va hacia abajo, y lo que son las excepciones, a partir hacia abajo van, un poquito, ahora haciendo fuerza para mantenerse, porque si yo tirara aquí, si yo tirara aquí y los que se dejara de llevar, me iría, ¿verdad? Perfecto, entonces, lo que hacen es hacer un poco de fuerza, al contrario, pero para mantener la posición, ¿sí? La cornea, ahí, muy bien, y desde ahí, ahora, si nos ponemos aquí, ¿dónde está la proyección? Aquí la proyección está, ahí, ¿sí? Las rodillas, vale, en esta proyección, las tiramos hacia, y lo que es el glúteo, los osciones, vale, en la proyección, así, el músculo está alargando, ¿sí? Muy bien, apoyamos, aquí sí, también, hay una forma de alargar, es, las manos van hacia abajo, y la colonilla, hacia arriba, si las manos ganan, me curvo, ¿sí? Muy bien, aquí lo único que vamos a ver es, puntas hacia nosotros, muy bien, ahora, arrastra un pie, manteniendo y vuelve al sitio, arrastra un pie, arrastra un pie, arrastra un pie, proyecta, 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 y proyecta para mantener la posición, ¿se entiende, verdad? Mantene la posición, eso es, mantenemos la proyección, proyecta, 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 coge aire, sigue proyectando, y ahí me gusta, lo voy a arrasando, muy bien, simplemente para que los electores espinales, que son los bújulos, que si estuvieran con tonos los mantillen directos, pero, rectos, rectos, pero muchas veces no los trabajamos bien, y más a la hora que estamos con los móviles y tal, estos se eviten un poquito y hay que trabajar, ¿vale? Muy bien, posición, posición, entonces, ahora lo que vamos a hacer es estirar tu pelo subiendo la pierna, ¿ves? Para que no me lleve, ahí, mantiene la postura, y estira aquí, suelta, coge aire, suelta, coge aire, y a la costilla, suelta, coge aire, suelta, coge aire, suelta, coge aire, y suelta, ¿vale? A ver, nos vamos a quedar en esta posición, chicos, bien puestos, y vamos a estirar. Como os decía, vamos a estirar, pero, eh, un poquito, porque ya durante toda la clase hemos estado estirando todo el mundo, entonces, ¿vale? No, por esto estamos así, simplemente nos dejamos caer, mirándonos el ombligo, ¿sí? Para bajar un poquito los eventos espinales, muy bien, estiramos, nos acercamos, nos cogemos, seguimos estirando la parte posterior, perfectísimo, muy bien, perfecto, muy bien, perfecto, muy bien, perfecto, muy bien, eso, eh, nos colocamos de lado, estiramos cuádriceps, aquí también podemos estirar esta parte de aquí, ya ahí estiramos bien el cuerpo, aquí hay varias compensaciones, el abdomen, un pares, vamos a otro lado, vamos a apoyar aquí, y ahí, ahí, en esta dirección, ¿verdad? vamos a ir atrás, 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 muy bien, nos tiramos todo en esta dirección, pero salgo hacia abajo y hacia el frente, sí, muy bien, eso es, acercamos las manos, apoyamos los dedos y vamos hacia arriba, eso es, lo último, la cabeza, suelta, sí, estiramos, alargamos, 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 coge aire, suelta, coge aire, suelta, y apoya,90, si, espalda, retoma, muy bien, aplica, suelta, un brazo, el brazo, queda, cojo aire, suelto, y de verdad, de verdad, muchísimas gracias, nos vemos en las próximas clases, y pronto, presencial del pabellón, al aire libre, donde sea, muchas gracias.